Hola, estamos muy contentos de aquí presentándoles estos videos, me siento muy contenta porque hoy estamos muy bendecidos con familia aquí, la familia hacia Guatemala. Les cuento que estamos aquí cocinando elotes, elotes muy calentitos y ricos van a estar comiendo también. Bueno, después del almuerzo, ¿verdad? Y yo de verdad que estaba algo preocupada porque me decía yo qué voy a hacer, qué voy a cocinar y todo eso. Les cuento que hoy no me dejaron cocinar y se preparó este fresco. Miren, aquí tenemos dos pichelas frescos con hielitas de melón y a petición de ellos, pues ellas no se invitaron a pollo campero, miren. Aquí vamos a estar sirviendo ya que se compraron tres combos. Gracias a la familia Martínez, pues nos dio la invitación bacata. Sí, en sí es, pues igual yo me siento muy feliz, ¿verdad? Porque es la primera vez conozco personas, yo soy suscriptores, por decirlo, ¿verdad? Y me siento muy feliz porque en realidad nos tomaron en cuenta también para compartir este único acuerdo. Así es, Carla. Yo también me siento contenta porque casi ya tenemos tiempo que no nos visitan. Y se llegó el día hoy, nos están visitando, ¿verdad? Sí, nos sentimos contentos porque duele todos los días también. Y lo que me gusta es que yo quiero verlaje, no van tan precisos. Ellos van a estar aquí un buen rato con nosotros. Sí, incluso nosotros también, me cuento llamar y dejamos de grabar, allá no estaban. Y nos venimos para acá porque como usted nos dijo, vinieramos a almorzar. Sí, pero no, me dice Dios, pues no nos queremos que don Pablo esté aquí porque vamos a almorzar todos juntos. Y yo le dije, bueno, pues vamos a llamar a quien venga porque yo temprano tenía mis planes de salir, pero como yo le dije a Mari, le cuento que vamos para allá y quiero que los esperen. Está bueno, yo me quedo aquí y le dije, yo lo voy a esperar. Pero bendito sea Dios. Sí, ahí están todos reunidos. Hoy se va chiquita la casa, va a tomar. Sí, ya están arreglando ahí para almorzar. Bueno, camino a la gente, vamos a comenzar a comer, ya tienen hambre. Ya tienen hambre. Yo también. Y yo también. Ya seroadaria una. Qué bien, bien. Lo harán. En eso se cocen los Ashleyotes. En eso se cocen los Ashleyotes. Bien. Gracias. Porque me dijeron que quería que viniera Don Vila, Doña Eva, La Misa, David, y todo, ¿verdad? Todos los trabajadores. Ah, pues sí. Porque no mira Xecata que la chila estaba diciendo que ya me voy, Doña Mari. Ay, no, no se vaya. ¿Por qué se vaya? Y le digo, si yo aquí vamos a comer. Lo que pasa es que yo pensé que ella iba a cocinar solo. Ella está solita, Laura y ella está aquí todo. Es que hoy, después de que Chela no iba a venir, la muchacha que venía aquí, y yo le digo, le cuento que tengo visita y solita estoy, le digo. Ay, Dios, voy a ver si vengo más tarde. Lo bueno que vine, a comer. Malita, pero aquí está echando la mano, ¿sabes? No, no sé, porque hoy como nos ha agarrado así. Ay, sí, eso de, es por el agua, mucha agua también. Todo. ¿Verdad que las mujeres siguieron suspendidas? Si, no, mañana comienza. No, esta otra semana van a volver a entrar. Y hay muchos niños también que están afectados por la piel. Ojalá se recupere pronto, Chela, porque la verdad es que su presencia hace falta. Sí, vaya. No, de mis callos, porque me regalé nada ahora. No, de mis callos, porque te regalé nada ahora. ¿Tres combos de 12 piezas? 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 Veo tanta gente y... ¿Estás emocionando? Sí, ve que tenemos muchas visitas. ¿Por qué andas sudando? No, ando para allá, para acá. Que ya... que ya traer cómo... Si me quiero que me pongan a trabajar, mejor me pongo a hacer mandaditos. No tengo nada que meter. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí está! Debe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que gusto de esta vez! ¡Aquí está! ¡Ya está! ¡Quiero que te ha tope! ¡Anda volando! ¡Anda volando yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Venían ustedes las domicilas? ¿No venían de allá? ¿No venían de allá? ¿Dónde están las domicilas? No, no. Venían de allá de la domicilas. ¡Gracias! 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 Me miro chulo acá. Ahorita vamos a ver. Si me miro, fíjame. Ahí estás. Chulo, bonito, calidad. Y barato. Chulo, bonito y barato. Sí, barato. Qué alegría para todas las personas que desean visitarnos aquí. Estamos con las puertas abiertas. Ahí nos pueden venir a visitar a la hora que gusten, al día que quieran. Son muy bienvenidos todos. Porque a veces no nos estamos aquí. Solo avísenos y nosotros aquí los esperamos. Bien, papá. Bien, así es. Y el día de hoy tenemos aquí a las familias Martínez. Sí. 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 Pregúntale a la Mari. ¿Familia Martínez? Un saludo. ¡Familia Martínez! Sí. Ahí está la familia Martínez. Y aquí está mi padre. Gracias a él. No es ni es casa común. ¿Señor o un o lo apagador? Sí. Y aún pagaba, hay que pagar las impuestas. Ya se enfraba porque no lo apagaba. No, no pasa. ¿No pasa? No, no pasa. ¿Quién lo hizo? Mira, nos piden un diseño bonito para la tercera unidad automáticamente libre. No, yo también un garabato. Se estripo todo. Porque venía encima de uno. Mira, hay que echarle un plato. Hola amigos, ya estábamos muy contentos. Miren pues, y aquí ya estamos con visitas, muy alegres acá. Ya vamos a compartir con todo el grupo, con todos, los dos grupos. Y con la familia que nos llevó a visitar. Una familia, ¿no? Si. Así es. Bueno pues, vamos a terminar este video por acá. ¡Muchas gracias! Pueden ¿No se te quiero? ¡No! ¡Oh!